¡Hola, Pinjuki! ¿Dijiste? Soy Juanito, dice este Soy Juanito, otra vez Juanito, saluda Soy papá ¿Eres papá con esos lentes? A ver, canta Si eres papá, ya lo demostró ¡Que le diga! Familia, el día de hoy, ¿a dónde vamos? ¡Aquí está la camina! ¡Al crucero de Disney! Esto está muy extraño ya Desde que Juanito perreó en ese concierto, la familia ha cambiado Somos la familia perreadora No dejamos de perrear ahora Sí, estamos bañándonos y estamos perreando Estamos desayunando y estamos perreando Ajá ¿Sí o no, Kima? Familia hermosa, querida, ¿están emocionados? Porque van a ir a Disney Creo que sí Oigan, no solo nosotros vamos a Disney, también va mi grano Salió para quedarse porque él no se iba a perder Disney por nada de este mundo Este grano quería ir al crucero y va a ir Nos va a acompañar en los próximos días Va a estar ahí tomando el sol Disfrutando Salúdenlo Conózcanlo Hay que ponerle nombre ¿Cómo le ponemos a este granito? Veanlo Es su hermanito ¿Cómo le ponemos al grano de papá? Pichutatas ¿Qué es eso? Ah, buen nombre Pichutatas 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 Juanita, saluda a Pichutatas 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 Venga, salúdalo Pichutatas Pichutatas Yo la verdad, amor, no sé cómo sentirme al respecto No sé si estar de verdad feliz porque quiero ir O la verdad es que no sé si quiero ir o no quiero ir Por la vez pasada que íbamos como con ganas de no ir Y resultamos que sí fuimos Porque la primera vez Íbamos muy felices y todo se derrumbó Porque alguien salió muy positivo No puedo creerlo y por qué no Juanito, tienes COVID Juanito, queremos que seas negativo hoy, ¿ok? Sí A ver, ¿eres negativo? Pero hay COVID Hay COVID Porque si Juanito sale positivo el COVID nuevamente nos van a regresar Con una patada en el trasero del crucero Nos van a sacar así Ima, ¿tú quieres que nos dejen subirnos al crucero o que no nos dejen subirnos? Que sí Ok, pues dile a tu hermano que sea negativo Es negativo Juanito No, no va a pasar nada, tranquila Hay que ir felices, hay que ir contentos con buena energía Todo va a salir bien ¿Positivos o no? Positivos, pero no hay COVID Lo mejor de este crucero es que es un crucero nuevo Ya no es el mismo crucero que fuimos el año pasado Este es un crucero nuevo, nuevo, nuevo Y es el más nuevo de todos los cruceros de Disney que hay Así que vamos a reaccionar a él porque nunca lo hemos visto Es el crucero más nuevo, más moderno, más bonito Dicen que es el mejor de todos los cruceros de Disney Y esta vez nuestra habitación está... Ahora vamos a tener la mejor habitación del crucero de Disney La mejor Estamos yendo nuevamente al crucero porque estamos por festejar el cuarto cumpleaños del Kima Mi bebecita preciosa ¿Cuándo va a ser tu cumpleaños? El 12 de Julio El 12 de Julio Te amo mi amor Va a ser el party Ay, Juanito Chicos, a Kima le gustó tanto el crucero que quiere festejar su cumpleaños de nuevo en el crucero de Disney Ella fascinada en el crucero ¿O querías fiesta? Crucero de Disney Crucero de Disney Siento que Kima va a ser de esas niñas que cuando llegue a su fiesta de 15 años Va a preferir que le den un viaje Un viaje Que su fiesta Porque ya lo hace así ahora Denle like a este video si quieren ver cómo vamos a pasar el cumpleaños de esta señorita Ay, de la princesa de la cachita No quiero hacer aguafiestas pero es momento de irnos Agua mamá ¿Quieres agua? Va a haber mucha agua Rodeando el crucero ahorita ¿Quieres que te aviente? Sí, de cierto sabes lo que dices mi amor Obviamente no familia Vámonos ya Porque no queremos que nos deje el crucero No ¡Venga! ¡Vamos! Familia ya venimos aquí en el carro Aquí está mi princesa, mi príncipe Yo quiero saber una cosa ¿Qué es lo primero que quieren hacer cuando lleguen al crucero? ¿En qué? Aparte ¿Hay algo que quieres hacer hoy en el crucero? ¿Qué quieres hacer? Respirar Respirar Mmm, bueno Sí, 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 buen punto aquí ¿Y tú Juanito? Respirar Otro ¿Tú también quieres respirar entrando al crucero? Respirar así Ay, a qué huele el crucero Y tú también Ok Aquí viene nuestro señor de la casa Nuestro protector ¿Qué? Nuestro cuidador ¿Quién es ese? Ay Dios Y aquí viene el señor Leonardo de la O El peor conductor del mundo no existe Nuestra vida corre peligro cuando este hombre está frente al volante ¿Le puedes pasar el FIFA para poderme jugar un partidito mientras manejo? Sí, quiere jugar PlayStation mientras maneja ¿Creen que es buena decisión? Leo, tus ojos enfrente por favor Yo vengo vigilándote Vamos en camino Crucero de Disney ¡Sorprendenos! ¡Venga! ¡Juanito! ¡Hola! Oye ¿Estás bien? ¡PuhaNING! Esa dormida que pegaste te sirvió mucho Diego, Diego, soy Juanito. Quiero ser Juanito. No, ¿y quién eres tú? Mira, Juanito. ¿Qué soy? Una polera. ¿Qué? ¿Una polera? ¿Qué es esto? Y ma. Es mi chispaca. Ay, ¿me eres una rana? ¿Tu papá? Soy una jirafa. ¿Estás feliz porque vas al crucero de Disney? ¿Cuántos años vas a cumplir? Va a cumplir Juanito 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 Mira Ah, Matichol, Matichol ¿Qué? ¿No que estabas dormido tú? Hola Seguimos en camino El calor nos está derritiendo Sí, hace mucho calor Ay, mi ojo ¡Mi ojo! ¡Kima! ¿Qué te pasó, Kima? ¡Juanito! ¿Qué estás soñando, Juanito? Que te ves muy triste Bueno, familia Seguimos informando Todavía no llegamos Pero ustedes Sigan viendo ¡Woo! ¿Qué se ve ahí? ¿Qué se ve ahí? Escúchalo, mamá ¡Ya lo viste, papá! ¿Tú lo viste? Ya casi llegamos ¡Ya casi llegamos! ¡Llegamos! 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 ¡Mamá, mirá el centro de mamá! ¡Mira el tobogán! ¡Mira todo el crucero! ¡Está increíble! ¡Ya me quiero bajar! ¡Ya me quiero bajar! ¡Vámonos! ¡Venga! ¿Qué trono? Estuvo muy largo el camino ¡Pero hemos llegado, familia! ¡Abajo, Kima! ¡Mira, Juanito! ¡Mira eso, Juanito! ¡Ahí está el crucero! ¡No, sí! ¡Mira ese tobogán! ¡Por fin! Después de tres horas sentados en esa silla, al fin ¿Qué pasó, Kima? ¡Hemos llegado! Sí, mi amor, me acuerdo que me resbalé en ese tobogán Pero tengo que decirte algo Este es otro crucero diferente al que fuimos la vez pasada Es diferente, pero se parece mucho ¡Muy similar! ¡Oh, qué interesante! Y estamos a punto de que lo conozcan ¿Están listos para conocer el crucero? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Papá, mi mano! ¡Papá, mi mano! ¡Vamos, mi mano! ¡Papá, mi mano! ¡Ahí está la Miki! ¡Juanito, mira! ¡Papá, mira! ¡Miki! ¡Miki! Perdóname, Miki, pero te voy a buscar Mi hija es tu fan, ¿verdad? Vamos sobre ti No me interesa nada Vamos a conseguir una foto con Miki esta vez Sí No te me escapas No, no, no Mira, un marco de Disney ¡Wow! Frente a nosotros hay una representación a menor escala del crucero ¡Véanlo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Veanlo, Juanito! Por ahí caminando En los pasillos del crucero En los toboganes ¿Están listos para ya ahora sí entrar? ¡Sí! ¿Están listos, Juanito? Yo veo que estás muy feliz, Juanito Es que recuerda que... Él con su cara ... anda negativo hasta que entra al crucero Él con su cara La felicidad que transmite Juanito con su cara de guapo A ver tu cara, hijo ¡Ay, Dios! Soy todo un galán A ver la sonrisita, a ver la sonrisita ¡Ay, Dios mío! A ver, Juanito ¡Vamos! ¡Corre, corre, 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 corre! En estos momentos todavía estamos en la recepción Estamos en el lobby Todavía no hay... Si, si hubieras pisado un punto del barco Nada, a ver... Este piso No es del crucero Es tierra firme El crucero está ahí, frente a nosotros Voy a tanto los pasos Pero ya estamos cerca A nada, a nada, mi amor Sigan viendo ¡Vamos! Eso es, Juanito Eso es, Juanito ¡Qué hermoso! ¡Ven para la foto, Juanito! ¡Juanito! 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 ¡La foto, la foto, la foto! ¿La foto, la foto con tu mena? No No quiere, Juanito Miren, el Kima todavía sigue en pose Dos años después ¡Vámonos! ¡Vamos a pasar! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! Ahora sí Estamos a punto de entrar al crucero de Disney A punto de poner el pie en el crucero Ya no falta nada Una vez más, mi amor ¡Me hemos sobrado! Aquí está el crucero ¡Sí! ¡Wow! Y como pueden ver Esas lanchitas amarillas Son en caso de que el crucero se hunda Es donde nos podrían salvar la vida Así es De miedo O sea, eso no se use Pero no, familia Todo va a estar bien Todo va a estar perfectamente bien Más que bien Exacto Ahora sí, ahora sí Vamos a poner el pie en el crucero Crucero, crucero ¡Alla le gusta la gasolina! ¡Dame más gasolina! ¡Dame más gasolina! ¡Dame más gasolina! ¡Dame más gasolina! ¡Nada le gusta la gasolina! Teníamos que perrear antes de poner el pie en el crucero Es una buena suerte, hágalo Ahora sí ¡Wow! Ahí está la entrada Ahí está la entrada de crucero nuevo Vuelten para allá ustedes ¿Listos para entrar? ¿Listos? ¡Vamos! ¡Venga! ¡Dame más gasolina! ¡Ponan un pie en el crucero! ¿De qué hay? ¿Ponan un pie en el crucero? por favor vean esto están listos para el baile de la victoria 1,2,3 no por favor nos van a sacar del crucero si seguimos de perreadores oficialmente familia estamos dentro del crucero de Disney vean esto por favor vamos a recorrer un poco del crucero para mostrarles un poquito no todo porque el crucero esta muy grande en un próximo video les hagamos un crucero tour ya muero 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 por ver nuestra habitación nuestra habitación dicen que tiene dos pisos tiene escaleras la habitación es la mejor habitación de este crucero y se las vamos a mostrar ustedes la van a ver que paso hija dime que es eso que hay ahí es como un teatro vamos vamos a recorrer el crucero vamos 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 ariel 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 está ahí es que es probable que cuando estemos navegando el océano nos encontremos a la sirenita y a sus amigos claro vamos está increíble aquí hay una tienda de relojes caro por si se antoja un relojito llegas te lo compras también puede ser un regalo de tu hija por ejemplo si mi hija quiere llegar y comprarme un reloj me lo puede comprar verdad hija ¿tienes tienes manera de comprármelo? ¿tienes o no tienes? no te preocupes mi amor así estoy bien sigamos recorriendo este crucero existe un rumor que dice que los elevadores del crucero de Disney son de oro ¿será cierto? ¿será falso? yo no sé pero saco un desarmador voy a quitar este número 3 nos lo llevamos para recuperar un poquito solo un pedacito vamos a mentira chicos no roben es malo me acaban de decir que nuestra habitación está en el piso 13 te lo juro no te creo piso 13 no te creo porque el 13 los persigue ya por favor 13 deja de perseguirlos acá está el 13 vete 13 vete vete de aquí no se crean vamos a pasar 13 esto es demasiado extraño mi amor demasiada coincidencia ya es mucho no lo sé vamos a migración nos toca la ventanilla 13 pedimos una mesa en un restaurante nos dan la 13 mi mamá me puso las vacunas el día 13 de enero exacto y eso es real yo no lo sabía Kimberly me lo dijo hace poco y me quedé wow pero bueno ustedes saben que 13 es el número de la suerte para nosotros a pesar de que para muchas personas es de mala suerte porque el 13 de enero del 2013 comenzamos a ser novios y puede que sea una maldición o una bendición eso solo lo sabe Dios que está pasando y ese sonido es un simulacro oigan pues estamos aquí en uno de los teatros del crucero vean lo grande que es se ve muy bonito y estamos aquí porque van a hacer un simulacro para en caso de que esto se este hundiendo darnos indicaciones, prevenciones que es lo que tenemos que hacer ya 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 el gringo bueno yo creo que no hay mucho que explicar yo diría que si se esta hundiendo nos subamos arriba de una puerta una puerta flotante yo lo vi en el Titanic uno de los dos se congeló no hay que bromear con eso vamos a ver unas indicaciones de lo que deberíamos de hacer en caso de que esto se este hundiendo ay que miedo yo me voy se que es duro para ti saberlo pero en ocasiones hija estos barcos se hunden se van al fondo del mar porque de repente se atraviesan unos icebergs gigantes unas montañas de hielo y chocan y entra el agua gracias a Dios no va a haber icebergs en estos lugares creo que no estoy bien al decir esto a mi hija o no se tiene que saber de la vida la vida es cruel en la vida hay peligro pero no te preocupes mi amor todo va a estar bien aquí de verdad todo va a estar bien vamos a ver cuales son las indicaciones que nos dicen el día de hoy a ver si nos piden que nos subamos a una puerta si esto se llega bien y le hagamos un shock y te hundes congelada bueno sigan viendo familia solo para que vean ustedes que el numero 13 nos persigue vean esto por favor E13 y nosotros no escogimos estos lugares las personas que estaban nos movieron nos movieron y nos hicieron para acá hasta la esquina ya van dos en este block tan pequeño piso 13 de nuestra habitación y nos sentamos en la fila 13 y E como de enero 13 se acabo esto solo nos dijeron que nos subiéramos a una puerta flotante y ya vamos a explorar este crucero a donde quieres ir? al barco pirata Juanito quiere ir al barco pirata Juanito quiere ir al barco pirata estas seguro de eso Juanito? no sabes lo que estas diciendo teniendo a este papá tan pirata pide mas todavía quiere ir al barco pirata mi mamá mi mamá mi mamá mira mira Juanito que es hijo oh my estamos a punto de estar Juanito deja escuchar que dice oye 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 escuchan oye 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 escucha 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 perfecto no entendí nada denle agua a ver hija tomate un traguito esa señora hablo demasiado y no entendí nada bueno ya oficialmente estamos explorando este crucero hasta nosotros tenemos como un parque acuatico de niños se ve bien se ve bien por aquí viene bajando una mamacita ay no 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 hay niños por tanto estamos llegando a la parte de los toboganes gigantes y este solamente es un tobogán y este solamente es un tobogán de niños véanlo por favor wow aquí se ve super divertido se podría decir que esto es como el lobby el lobby exterior véanlo wow chicos se esta rayando el sol muy fuerte vean rayando el sol oh eh oh es mas fácil llegar al sol que a tu corazón rayando el sol oigan se corto se corto hay que coserlo alguien para medicos hagan algo hay que suturar al hombre se acaban de cortar labios compartidos labios divididos mi amor como puedo compartir tu video si era amor no se si te acuerdas pero la pantalla esa en la tv crucero no se vea tan bien esa se ve clarita 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 me gusta la calidad aumentó ya quiero ver nuestra habitación pero chequen aquí me estan metiendo presión que quieres hacer a ver dinos dinos que quieres hacer pues para saber a ver dime en el oido si quieres que? ok que si no le dan like a este video ya no grabamos mas videos y que mas? que mas? que comenten quima tu patrona y la que supports comenta ahora comenta comenta no mentiras en realidad quiere meterse al parque acuatico de niños asi que vamos a complacerla juanito tu quieres? seguro? perfecto no se diga mas que sean felices venga no se diga mas Música Familia pues como pueden darse cuenta Nuestros hijos se están divirtiendo Están felices ellos en el chapoteadero Por eso es que vamos a terminar este vlog Pero en el siguiente video les vamos a mostrar nuestra habitación Tienen que verlo porque va a estar increíble Esa habitación está Nosotros ya vimos fotos Pero todavía no hemos ido a nuestra habitación Les vamos a mostrar cada detalle de la habitación No se pueden perder ese video familia Con nada del mundo Y bueno pues esto ha sido todo por el video de hoy Nos vemos la próxima semana con un nuevo video ¡Los amamos! ¡Adiós! ¡Feliz Chloe!